Dos trenes de pasajeros han descarrilado este viernes en la India causando la muerte de más de 200 personas. El accidente ha ocurrido 220 kilómetros al suroeste de la localidad de Calcuta. Las primeras investigaciones achacan el accidente a un posible error humano. Ascienden a 233 los fallecidos por un accidente de tren en India y a más de 900 los heridos por el accidente de tren ocurrido en el este del país. Así lo ha expresado el secretario jefe de Odisha, Pradev Yena, que ha comunicado que más de 200 ambulancias y 100 médicos adicionales han sido movilizados. Por el momento Narendra Modi, primer ministro de la India, ha convocado una reunión para revisar la situación en relación con este accidente. El expreso de Coromandel que cubría el trayecto de Calcuta a Chennai se ha estrellado contra los vagones descarrilados de otro ferrocarril que se dirigía desde Bengaluru a Calcuta. Y hasta ahora las investigaciones apuntan a un error humano, aunque por el momento las autoridades señalan que el cómo y el por qué se detallará tras una investigación exhaustiva.